Nosotros somos los papás de Alvarito Conrado, el niño mártir, asesinado el 20 de abril, el primer niño de 15 años. Fue un niño súper estudioso, nosotros nunca tuvimos problemas en ese aspecto. Siempre a él le gustaba llevar buenas notas, sobresalir, o sea, fue un niño bastante especial. Él se metió de lleno al atletismo porque él decía que era rápido. Participó el año pasado en varios torneos de carrera, ¿verdad? Ganó tres medallas, ¿verdad? Y él estaba entusiasmado de que en esa semana de abril, el día 21, 21 de abril, había un torneo de clasificación para un torneo en Panamá. Y él se levantó temprano, compró una botella de agua, ¿verdad? Llegó. SARETÍA Gracias.